15 Lugares Más Misteriosos de la Tierra Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Es bien sabido que nuestro mundo está lleno de maravillas. Lugares que parecen haber sido sacados de un cuento de fantasía. Misteriosos y que nos llenan de dudas. Como zonas en donde la gravedad parece no existir o cascadas que fluyen al revés. 15. Casa de los Misterios Entre los sitios curiosos y llenos de misterio en los pueblos de los Estados Unidos, se encuentra la Casa de los Misterios, una polémica atracción ubicada en Gold Hill, Oregon. Se trata de una curiosa choza inclinada en lo más profundo del bosque, construida sobre un místico cráter de ese estado, por lo que también es conocida como el Vortex de Oregon. Los estadounidenses autóctonos denominaban a esta zona la Tierra Prohibida, un lugar a evitar por el hombre. Se cree que aquí actúa un cierto campo esférico de fuerza, la mitad del cual está por encima del nivel del suelo y la otra mitad por debajo. Debido a esto, las personas experimentan la realidad de manera diferente. Es simplemente imposible caminar sobre el suelo de este extraño lugar. Para ellos, es necesario aferrarse a las paredes y a los postes. De lo contrario, te derribará, como sucede con el movimiento de un barco durante una tormenta. Mientras que los objetos como una escoba se quedan solos y verticalmente estáticos, y las pelotas ruedan hacia arriba sobre una superficie absolutamente recta. 14. BOSQUE TORCIDO En nuestro planeta hay impresionantes y enigmáticos bosques, que desde hace muchos siglos han sido objeto de historias y leyendas muy conocidas. Y en Europa se localiza uno de los más peculiares del mundo, concretamente en el noroeste de Polonia. Se trata del sorprendente y misterioso Bosque Torcido, un lugar único en el mundo. Esta mágica zona se ha vuelto muy popular en los últimos años por las extrañas formas que adoptan sus árboles, los cuales se caracterizan por su rara forma de jota y el gran parecido entre todos ellos, dando lugar a multitud de teorías para explicar su origen, algunas más disparatadas o fantasiosas que otras. Curiosamente, esta extraña curvatura siempre apunta hacia el norte. Sin embargo, la parte superior de los pinos son completamente normales. Como es habitual en estas situaciones, han surgido diversos mitos y teorías que intentan explicar el origen del Bosque Torcido. La más extraña defiende qué sobra de los extraterrestres, mientras que otros señalan que podría deberse a tirones gravitacionales o al paso de tanques durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas teorías y pocas certezas que aumentan la misticidad de este, un misterioso bosque que seguirá siéndolo por mucho tiempo. Lo que sí es seguro es que se trata de un lugar único en el mundo. 13. Salar de Uyuni. Muchos dicen que posiblemente andar a través del Salar de Uyuni es similar a andar en la Luna, por su entorno geográfico y el color del suelo. Un lugar maravilloso, que también es conocido como el espejo del mundo, por su capacidad de reflejar el cielo en su suelo. Este fenómeno fue creado hace 40.000 años, cuando el lago Minchin, un cuerpo de agua gigante que cubría la mayor parte del suroeste de Bolivia, se secó, dejando dos lagos más pequeños y dos desiertos de sal principales. 12. La carretera del Monte Aragats. En la frontera entre Armenia y Turquía, se encuentra una montaña que supera los límites de la imaginación. Miles de viajeros acuden a ella todos los años para presenciar un fenómeno antigravitatorio inusual. Si apagas el motor de tu auto abajo, este por su cuenta se moverá cuesta arriba. Con 4.095 metros de altura, el Monte Aragats se ha convertido en toda una atracción turística, luego de que un científico que pasaba por el lugar descubriera este fenómeno gravitacional. Y es que no solo los objetos ruedan en dirección opuesta a la que deberían, sino que también el agua del río que los circunda fluye hacia arriba. Aunque parezca difícil de creer, cualquier persona que pase por este sitio puede observar con sus propios ojos este fenómeno. De hecho, muchos de los que han estado allí aseguran que era más fácil subir que descender. Aún no hay una respuesta concluyente sobre este misterio. ¿De qué crees que se trate? 11. La Caldera del Diablo Se trata de un extraño accidente geográfico al que los expertos solo han podido dar una explicación a medias. Un misterio que aún continúa sin solución. La Caldera del Diablo es una de las cascadas más visitadas de los Estados Unidos, pues tiene un misterio sin explicación. En esta zona discurre el río Brühl, hasta llegar a un lugar muy concreto. Una cima que se traga más de la mitad del caudal del río. Es decir, la mitad del río salta con normalidad para continuar su curso, y la otra mitad se interna bajo tierra. Pero, ¿dónde va a parar el agua? Ese es el principal misterio que rodea a la Caldera del Diablo. Y que aún siguen tratando de desentrañar científicos y turistas desde hace decenas de años, pero sin llegar a conseguir datos concluyentes. Muchos expertos han tratado de buscar soluciones para entender por qué el río se divide en esa zona, y dónde va a parar la mitad del agua que cae bajo tierra. Para ello, han utilizado desde pelotas de ping-pong coloreadas para tratar de encontrar su punto de salida a rastreadores GPS. Pero ninguna de las técnicas utilizadas han dado resultado, pues todo lo que entra en la cima desaparece bajo tierra sin dejar rastro. 10. Presa Hoover. Esta presa, originalmente llamada Presa Boulder, se encuentra en la frontera de Nevada, Arizona, donde genera energía hidroeléctrica para los estados circundantes de Nevada, Arizona, California y Utah. Esta construcción es indispensable para que la civilización prospere en el oeste americano. Y ya que sabes qué tan vital es la presa para los estados de su alrededor, también debes saber que existen algunas fuerzas extrañas en este lugar. Con sus 221 metros y 17 generadores, Hoover fue la presa más alta del mundo tras su finalización, y la planta hidroeléctrica más grande del planeta entre 1938 y 1948. Todos sus récords fueron superados por otras construcciones, pero continúa siendo una de las obras más fascinantes de la ingeniería. Esta estructura curva genera una fuerte corriente de aire vertical que lleva el agua hacia arriba en lugar de permitirle bajar, tal y como si no hubiera gravedad. Es esta asombrosa característica por la que podemos tener escenas tan alucinantes, en la que parece que se tratase de algún truco de magia. 9. CUEVAS DE WAITOMO. Nueva Zelanda es uno de los países más bonitos que podemos encontrar en el planeta, por lo que no es de sorprender que una de las cuevas más misteriosas del mundo tenga sede en este lugar, las Cuevas de Waitomo. Ubicadas en la región de Waikato, este curioso nombre de origen maorí está formado por wai, que se traduce como agua, y por otro lado se encuentra tomo, que significa hoyo o entrada. Por lo tanto, Waitomo es algo así como corriente que fluye hacia el agujero en el suelo. Es sencillamente espectacular. Pero lo más asombroso de este lugar es que al asomarse a su interior es como si viéramos miles de estrellas, mucho más cercanas que las del cielo. Y es que esta cueva se ha convertido en un hogar más que perfecto para miles de luciérnagas, concretamente de la especie conocida como Aracnocampa luminosa. Se trata de un tipo de mosquito de los hongos que en su etapa larval brilla muchísimo. Es simplemente un espectáculo sorprendente. 8. ROCAS CAMINANTES El Valle de la Muerte es uno de los lugares más misteriosos de todo el planeta, en el que ocurre un extraño fenómeno. Las piedras caminan solas, recorriendo hasta 60 metros al día. Sabemos que no es lo más apetecible del planeta visitar un lugar llamado el Valle de la Muerte, pero la razón de este título se debe a que es uno de los lugares más calurosos de toda Norteamérica. De hecho, cuenta con el récord mundial de la temperatura más alta jamás registrada en todo el planeta, 58,1 grados centígrados. Por lo que quedarse sin gasolina en este lugar podría costarte la vida. Pero sin duda, una de las cosas más curiosas de este lugar no es su altísima temperatura, sino el misterio que lleva años sorprendiendo a los científicos de todo el planeta. Estas piedras voluminosas de hasta 300 kilos se mueven y dejan tras de sí, marcadas en la Tierra, las huellas de su traslado, que a veces es de decenas de metros. Y por supuesto, hay cientos de teorías especulativas al respecto, desde vientos huracanados, terremotos o el magnetismo de la Tierra. 7. CASCADA DE LA LLAMA ETERNA Esta extraña cascada se ha convertido en una atracción que provoca gran curiosidad a turistas y locales. Ya que detrás de esta caída de agua de 9 metros de altura, existe una pequeña gruta donde se alberga una llama viva que alumbra durante casi todo el año. Se cree que la llama permanece viva gracias a un fenómeno natural que se produce tras el proceso de combustión de gases que surgen de la descomposición vegetal de la zona. Gases que se filtran por las hendiduras y fracturas de la roca, haciendo que no se necesite leña para permanecer encendida. Esto la hace una de las cascadas más llamativas del mundo. Este caso en particular es todavía más misterioso, ya que recientes estudios indican que no ocurre así. De hecho, los investigadores no están seguros exactamente de dónde proviene el gas que mantiene viva la llama. Algunos afirman que procede de un depósito a 400 metros de profundidad. Pero por supuesto, los más imaginativos creen que podría tratarse de un encantamiento o un evento sobrenatural. 6. La Torre del Diablo Ahora viajaremos directamente al estado norteamericano de Wyoming para disfrutar de una auténtica maravilla geológica peculiar y enigmática. Se trata de una formidable formación rocosa que se ha convertido en protagonista del territorio que ocupa, consiguiendo que todo su entorno fuera catalogado como Parque Nacional. La Torre del Diablo se encuentra en medio de las grandes llanuras completamente planas, siendo un monolito de origen volcánico. Su forma perfecta y su tamaño hacen de esta formación rocosa aparecida de la nada la atracción principal de Wyoming. Parece increíble que los alpinistas que alcanzan una altura de hasta 8.000 metros no son capaces de escalar a la Torre del Diablo. Su altura es de solo 386 metros, pero debido a sus paredes prácticamente verticales es casi imposible subir a la cima y aún más difícil regresar, aunque sus orígenes no están del todo claros. Estudios recientes atribuyen un origen volcánico a este monumento natural de millones de años, explicando su forma como consecuencia del enfriamiento de la lava a una temperatura determinada. Sea como fuere, lo cierto es que este rascacielos rocoso es un lugar ideal para los aficionados de lo misterioso. 5. Montaña magnética La isla de Jehu, en Corea del Sur, es un destino popular por muchas razones. Prácticamente hecho para los turistas, Jehu es famoso por sus espléndidas maravillas naturales. Pero en medio de sus hermosas playas, Jehu es más conocido por su abundante historia cultural, influenciada por los cuentos populares coreanos. La popularidad inicia de la carretera misteriosa, que comenzó en la década de 1980, cuando una pareja de luna de miel vio un coche en punto muerto empezando a arrastrarse ante sus ojos. Desde entonces, miles de visitantes han acudido a esta parte de la isla para ver el camino por sí mismos. Las botellas vacías y las latas que quedan en esta carretera, en la isla de Jehu, se deslizan cuesta arriba, hecho que los turistas han comprobado en repetidas ocasiones. Y las autoridades con ingenio de este país convirtieron este lugar en un atractivo turístico e incluso colocaron un cartel e indica dónde comienza la anomalía gravitatoria, aunque muchos atribuyen este fenómeno a los duendes que acechan la zona. 4. LA ROCA DORADA EN MIANMAR A cuatro horas de Rangún, en Birmania, nos encontramos con el pintoresco Pueblo Kimpun, lugar que recibe varios turistas al año. Sin embargo, lo más llamativo de este lugar, que parece estar perdido en el tiempo, es una inmensa roca dorada, a mil metros sobre el nivel del mar, que parece desafiar todas las leyes de gravedad, según la antigua tradición a la que honran los budistas. Hace 2.500 años, poderosas deidades colocaron una enorme piedra en el monte Kyaiktillo. Desde entonces, la roca se encuentra balanceando en el aire. La creencia anuncia que la piedra se sostiene debido al pelo mágico de Buda, el que evita que se caiga al vacío. Aunque parece estar dispuesta a romperse en cualquier momento, esta se mantiene en pie desde hace ya 2.500 años. Durante todo el periodo de su existencia, incluso la naturaleza misma no ha podido arrojarla desde la montaña. Se dice que solo una mujer puede conseguirlo. Por lo tanto, a las mujeres se les ha prohibido tocar la pieza sagrada. 3. MONTE HUASCARÁN En 2013, un equipo de investigadores alemanes y australianos descubrieron que el Huascarán es el lugar de la superficie terrestre con el punto con menos gravedad de la Tierra. El Huascarán es un gran macizo nevado ubicado en la cordillera occidental de los Andes peruanos. Este macizo se sitúa en la parte norte central de la cordillera blanca y está separado del resto de la cadena por dos grandes valles, la quebrada de Ulta al sur y la quebrada de Yanganuco al norte. El primero tiene en sus faldas al túnel vehicular con mayor altitud del mundo, el túnel Punta Olímpica, localizado a 4.732 metros sobre el nivel del mar. El segundo es el lugar más turístico de la zona, conocido en todo el Parque Nacional Huascarán por albergar a las lagunas de Yanganuco, Oroncocha y Chinancocha. 2. Cascada a la inversa. La naturaleza cada día nos sorprende más, ya que en diferentes partes del mundo podemos encontrar lugares que impresionan al ojo humano, tal y como sucedió con la zona de Cumbria, donde cientos de personas se han acercado hasta una cascada que presenta algo muy inusual. Este singular espectáculo de la naturaleza fue registrado en una zona montañosa de Inglaterra. Unos exploradores captaron en video a una cascada que aparentemente fluye hacia arriba. A primera vista, las imágenes pueden crear la sensación de estar presenciando un hecho mágico, o por lo menos, unos muy bien logrados efectos especiales. Sin embargo, lo que hace que el agua discurra en sentido inverso son los fortísimos vientos que dejó un huracán que pasó por el Reino Unido. Hay que decir que esta no es la primera vez que esta caída de agua desafía la gravedad. Pero sí, una de las muestras más espectaculares que se hayan captado en video de este fenómeno. 1. Piedra movediza de Tandil. ¿Puedes creer que esta enorme roca, de más de 300 toneladas, estuvo congelada en el borde de un acantilado durante varios milenios? Por supuesto que eventualmente terminó cediendo ante la gravedad. Pero aún así, este acontecimiento no deja de ser asombroso. De hecho, fue tan impresionante que hoy en día se encuentra en su lugar una réplica bastante fiel. Los lugareños incluso comprobaban el fenómeno colocando botellas de vidrio en su base. Sin embargo, el 29 de febrero de 1912, la piedra se precipitó repentinamente al acantilado, lo que fue un verdadero impacto para los locales. El desprendimiento provocó un gran estruendo tras romperse en tres pedazos, los cuales aún hoy se pueden ver en la base del cerro. Se intentó volver a juntarla y colocarla de nuevo en su lugar, pero todos los intentos fueron en vano. 95 años después, los ciudadanos de la localidad restauraron la majestuosa piedra. Pusieron una copia de plástico en el mismo sitio. Su peso es mucho menor y está rígidamente fijada en la roca. ¿Cuál de todos estos lugares te gustaría visitar? Espero tu respuesta en la cajita de comentarios. Me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero en la caja de comentarios. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Te espero en una nueva aventura. Adiós.